Recuerdo aquel día cuando te fuiste de mi Recuerdo aquel día cuando te marchaste de aquí Te fuiste sin saber lo que sentía mi corazón por ti Te fuiste sin saber lo que sentía mi corazón por ti Ahora recuerdo las noches que pasamos en aquel hotel Recuerdo que caminábamos juntos por la calle Recuerdo que caminábamos juntos por la calle Recuerdo aquel día cuando te fuiste de mi Recuerdo aquel día cuando te marchaste de aquí Te fuiste sin saber lo que sentía mi corazón por ti Te fuiste sin saber lo que sentía mi corazón por ti Ahora recuerdo las noches que pasamos en aquel hotel Recuerdo que caminábamos juntos por la calle 26 Recuerdo que caminábamos juntos por la calle 26 ¡Gracias! ¡Gracias!